Ha recibido el Veracruz, ha recibido el Veracruz de verdad un golpe al hígado, un gancho al hígado por medio del TAS que le hace pagar o le ha obligado a pagar por una transacción que no era ni de la directiva encabezada por Fidel Curi ni de la relación con los Tiburones Rojos en aquel momento. Todos esos asuntos extraños que porque tú asumes o adquieres o adoptas el nombre de un equipo de fútbol no tienes que adoptar las obligaciones, obviamente, no tienen que irse acarreando. Fidel Curi tenía un equipo que se llamaba La Piedad, le cambió a Tiburones Rojos y ahora resulta que le debe a todo el mundo. ¿No es cierto? ¿Eso no puede ser? Cercano a un millón de dólares al club de Santa Fe de Colombia en el caso de César Baloyes. ¿Fue en 2009 el conflicto? Sí, por eso sí. Y obligan, me parece, y ahí siempre lo ha dicho que antes estuvo Mohamed Morales, trae arrastrando casos desde Rafael Herrerías. Sí, desde Rafael Herrerías.